Salió antes de ayer, yo ventajosamente reconfirmé que lo que sucedió hace un año fue lo que nosotros denunciamos, lo que nosotros denunciamos públicamente y me dio gran tranquilidad, ¿no? Porque el trabajo que se hizo primero en las encuestas preelectorales, luego en las postelectorales, ExitPol había sido bien hecho, pero finalmente en ese punto ya no importaba el trabajo de una empresa sino importaba consolidar la democracia importaba que las elecciones, que son una parte sustancial del sistema democrático ser transparente Así que a mí me ha dado una gran satisfacción porque yo veo que en este momento cuando ya se descubrió cuál fue el modo operandi del fraude en la provincia de Guayas y cuando ya se han descubierto básicamente a quienes lo operaron, ¿no? Algunos están presos, otros estarán, yo me imagino que estarán presos próximamente Es el momento en el que el Consejo Nacional Electoral debe tomar los correctivos necesarios Tal vez en un momento, en un primer momento con la cabeza caliente ellos se sintieron acusados, amenazados, nunca fue así Yo no considero que esto es un tema que fue organizado por la cúpula del CNE pero sí por mandos medios y principalmente porque manejó la delegación de la provincia de Guayas Entonces, este falso espíritu de cuerpo del Consejo Nacional Electoral y de su presidenta han llevado a que hoy, si es que no hacen algo, queden de cómplice de lo que sucedió No, porque rápidamente una investigación profunda con los elementos, con las pruebas y con los elementos de juicio que ha presentado y estará presentado la Fiscalía con los chats que son revelados por la propia Fiscalía Yo creo que ya no existe ni tiempo, ni espacio, ni justificación para que el Consejo Nacional Electoral no inicie una investigación profunda para que la Asamblea Nacional no inicie una investigación profunda la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo Es decir, todas las entidades que tienen que defundernos a los ciudadanos y que están encargadas de hacer que funcione y fortalecer el sistema democrático de nuestro país Pero usted cree que lo van a hacer, doctor Es que ese es el problema Estamos empezando a sanear un poco las instituciones En el Consejo Nacional Electoral están todos los que son En la Asamblea Nacional ya se acomodaron, ya están Nadie lo va a hacer En las prefecturas, alcaldías, nadie va a mover un dedo La Fiscalía, entiendo, ya no se da abasto ¿Por dónde puede encontrar usted alguna posibilidad, algún frente que quisiera atacar este daño que nos han hecho en la democracia? A ver, yo diría primero Recuerdo con usted que el tema en la Asamblea es muy difícil Muy difícil, porque la Asamblea es lo que es el punto Yo no pierdo la esperanza que el Consejo Nacional Electoral reaccione No importa, sabemos que es tarde porque ha pasado un año No importa Posiblemente ninguna de las pruebas que nosotros presentamos Llegaron a convencer a los vocales Que se debía investigar y que se debían repetir las elecciones Como dice el Código de la Democracia En algunos cantones y en la provincia del Guay Posiblemente ellos lo tomaron a mal Pero yo no descarto que ellos lo hagan Porque pienso que son personas correctas Pensaría yo, ahora tienen la oportunidad de probarlo Pero sobre todas las cosas Si es que no hacen nada Entonces van a ser cómplices Porque ya más pruebas no se pueden presentar Mire, nosotros analizamos 800 kilos de papel De impresiones Con alta descartida Y encontramos lo que encontramos Es decir No era difícil encontrar en ese momento Dónde estaban las diferencias Yo creo, me temo que ahora Eso, como ya pasó un año Y no sé cuál sea la arena de custodia Esas actas de escrutinio ya habrán pasado Por muchas manos Pero indudablemente Hay una denuncia ¿No es cierto? Hay una denuncia que se presentó Varias grupos presentaron Personalmente yo presenté Hace un año Esta denuncia ha llegado a la Fiscalía General del Estado La Fiscal está totalmente Entendida del tema La Fiscal es una persona Que nos ha devuelto la esperanza al país Y si es que ella autorizó Que se hagan públicos los chats En los que se habla de esta De esta Pueril venta De las elecciones De la provincia de Uruguayas Yo me imagino Que es porque ella tiene Todos los elementos De convicción Para Iniciar Dentro de la investigación Del caso metástasis Un capítulo especial Para elecciones Entonces Miren Lo que estaría Terrible ahora Es que el CN no haga nada Si es que el CN Actúa Y encuentra una salida esta Habrá que agradecerles Y mire La democracia Como la vida Está llena de errores y aciertos Entonces Con humildad Hay que Rehacer Lo que Lo que se hizo mal Y darle En especial A la provincia de Uruguayas La tranquilidad De que tanto su Prefecto Como sus alcaldes Porque son 15 15 cantones En donde se ha comprobado Que hubieron Diferencias Que Pueden ser Traude Digo Darle Tranquilidad A esa provincia Que se vuelvan A elegir Esas Esas Deñidades Esto no es a favor Ni en contra de nadie Es un tema Conceptual Entonces Yo si soy Optimista Porque creo que El CN Va a ver Que es Lo único Que puede hacer Aquí ya no valen Más Diferentimientos Aquí ya no valen Más Campañas De imagen No Que hay que tomar Al toro Por los cuernos Y decir Ok Esto pasó Lamentablemente Hay tantos Funcionarios Tantos delegados Que se contaminaron De la Obviamente Que tuvieron Esta metástasis Llegó Dinero Horrible Vemos Que quien manejaba Esa cadena Es una persona Es un ratero Que está preso Que se tomaba El nombre De personas Distinguidas Para controlar La justicia Los poderes Del estado El poder judicial El poder electoral Para sacar Provecho De eso Personal Porque lo que Hacía es Ayudaba O coordinaba El fraude Para Conseguir Contratos De los Organismos Seccionarios O para Apoderarse De tierras Entonces Esa rata Está presa Hay otras Perdón que me exprese Tan duramente Pero no hay otro Calificativo Porque alguien Que le quita La democracia A un país No es nada Más que eso Hay otros Hay otros Como el Que dirige La delegación Provincial De Uruguay Es que escapó Cuando se presentaron Las primeras Denuncias Después de eso Volvió Y lo restituyeron Yo me imagino Que nuevamente Habrá escapado Pero ojalá Le agarre Y ojalá Que este Invergüenza También vaya preso Y digo Yo no me expreso Así Pero le digo Esto realmente Me ha llenado A mí De una indignación Tan O sea La indignación Fue tan profunda Que yo decidí Luego del proceso De las elecciones Seccionales De febrero Del 2023 No hacer nada más Que tenga que ver Con temas políticos Porque realmente Me hastié Hace pocos días Recibí una invitación Del CNE Yo hice un video Público Diciendo Que no iba a ser Nada mientras Las cosas no cambien Porque no tiene sentido Y por otro lado Uno puede ser Cómplice al participar Si es que las cosas No cambian De estos procesos Electorales De los que siempre hay O fallas O duda de O duda de De fraudes Eso tienen que cambiar ¿No? Entonces Mire Yo creo que es Muy bueno lo que ha pasado Es saludable Conozco de que Existieron Existieron denuncias Presentadas por Por varios candidatos Que Que lógicamente Se fueron diluyendo ¿No? Porque claro El Consejo Nacional Electoral No puede ser juez y parte Pero lo es Acorda al Código de Democracia Y el Tribunal Contencioso Administrativo Contencioso Electoral Perdón Se tomó Es decir Vio todas las Vio todos los detalles Más Mínimos Los detalles mínimos En la ley Para descartar Para descartar Apelaciones Hay también que comprender Hay que comprender también Que es una Fue una elección Fueron una Varias elecciones Dentro del proceso electoral Muy grandes O que abarcaron mucho Por lo tanto Claro Yo me imagino Que la carga De trabajo Que tuvieron ellos Fue importante Y quiero creer Que básicamente Fue por Por eso Por lo que No se Realizó Un trabajo Más expedito Hace un año Hoy Estamos en el tiempo De corregir Hoy podemos Volver a comenzar A recuperar La educación Doctor Permítame Si usted es tan gentil Le paso una llamada Telefónica Siempre y cuando Hay habido paciencia Si espero Buenos días Le escuchamos Adelante Hable por favor La persona que estaba ahí Me da la impresión Que se retiró No obstante Repita la llamada Por favor Si era urgente Si está bien Ahí está Tenemos a la persona Buenos días Le escuchamos Adelante Buenos días Doctor Buenos días Doctor Blanco Peñadea Yo no concuerdo Tanto con El doctor Blanco Es mentira Que El consejo Electoral Va a investigar O que hay Algunos Gofales Que Pueden hacerlo Eso Yo creo que Es Es muy difícil Porque ellos Son Los causantes De los Fraudes Electorales A niveles Nacionales No solamente En la provincia Guaya Por eso Lo tiene Allí La Piñerpita A la Piñerda Tamay Porque No se Hace En los Prábulos Y A las Dignidades A las Diferentes Autoridades Entonces Esperar Que A las Dignidades Y No solamente La provincia De Guaya Hay que Investigar En todas Las provincias Como es Que Asambleístas Llegaran Incluso Como aquí En la provincia De Loja La señora Joana Ortiz Que sabemos Que ellos Aquí en Loja No tienen Ningún Chance Ni siquiera De ganar Una Una Curula En la Asamblea Y Llegó Primera Primera Aquí en la Provincia De Loja Entonces Estas Cosas Yo creo Que Han habido Denuncias En todos Los Procesos Electorales Han habido Pruebas Repruebas Pero No se Ha hecho Nada No se Ha hecho Nada Solamente Aquí La única Opción O la única Esperanza Que tendría El pueblo Y que Investigue Es La Fiscalía La Fiscalía La Asamblea Nacional Difícil Porque Allí Están Muchos Muchos Están Reístas Del Corredato Que Llegaron Por El Fraude Electoral Y Repito Pensar Que El Consejo Electoral Y Que Hay Consejeros Que Son Honestos Eso Eso No Es Cierto Mi Estimado Doctor Blanco Yo creo Que Hay Que Hablar Y Decir Las Cosas Como Son Y Decir Como Han Pasado Yo creo Todas las elecciones Esta gente Ha ganado Con fraude Desde mucho tiempo atrás No solamente La última elección Desde el vuelco real Hasta el país Ellos han ganado Con fraude Electoral No No Quiero Dedicar Los Padrones Electorales Porque Muchas veces Curpan A los Presidentes De las Juntas A los Locales De las Juntas Eso Eso No es Cierto Eso Está En el Sistema Allí Hace Los Traudes Muy bien Muchísimas Gracias Bueno A usted También Ahí le Reivindican Su Trabajo Doctor Peñer Le Le Agradezco Y Bueno No Le voy a decir Pues que Para Para mí Personalmente Y para mi Equipo Ha sido Muy importante El Que luego De un Año Salgan Evidencias De que El tiempo El tiempo El tiempo Doctor Eso Sería Eso Sería Decir una Mentira Por supuesto Que nos Sentimos Agradecidos Con Dios De que esto Se haya Confirmado Y de que Nuestro Trabajo Haya Sido Convalidado Finalmente Claro Tiene toda La razón Caballero Que tan Gentilmente Ha llamado En lo que Dice Sin embargo Y a ver A pesar de que El pleno Del consejo Nacional Electoral Tomó una serie De represalias En contra De mi empresa Principalmente No nos Volvió A calificar Para Ni para La primera Ni para La segunda Vuelta Si una empresa Tiene 32 años Que siempre Ha sido Calificada Simplemente No nos Calificaron Yo Dije Bueno No hice Público Nada de esto Porque Me parecía Que era Inoficioso Seguir En este Dime Directo No es que Yo tengo Ninguna Simpatía Porque si El consejo Nacional Electoral Más allá Del fraude De las Delicciones Seccionales En el último Proceso Electoral Tenemos que Recordar Que falló El voto Telemático Y eso Fue algo Terrible En el Y bueno En este último En este que Estamos por Por ir a A las urnas Del 21 de abril Se presentó Un presupuesto De 66 millones Pero solamente Justificativos Son 40 Sin duda Alguna Sin duda Alguna Y adicionalmente Los vocales Están en funciones Prorrogadas ¿No? Son Parecería que son Vocales vitalicios Ahí el consejo De participación Ciudadana Y control Social Tiene La obligación De nombrar Nuevos Vocales Pero vamos Tenemos que En este momento Encontrar una coherencia Y atacar A los problemas Más graves Primero Urgentes Y para mí El problema Más urgente Es devolverle La institucionalidad Democrática Y la representatividad Democrática A la provincia del Guaya Y bien dice el caballero A otras En las que Nosotros presentamos Denuncias Por la provincia del Guaya Principalmente Por los ríos En donde se eligió Al actual alcalde El actual alcalde Según Nuestras Investigaciones Digamos Nuestras encuestas Y nuestras Investigaciones El actual Perfecto Perdón El perfecto De los ríos No es quien Está ocupando Ahora Y aquí Se presentan Todas las pruebas Y todo lo demás Igual En la ciudad De Ambato Aquí Yo estoy aquí En Ambato Como usted decía Pero no Por ningún tema Político Estoy iniciando Un proceso De transformación Productiva Porque la zona Centro va a tener Una zona franca Y yo estoy Encantado De hacer Todos estos Consultorías Como la zona Sur En Loja Va a tener Una zona franca Y vamos a iniciar Un proceso De transformación Productiva Muy pronto Le digo Pero No 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 por otra cosa Más que porque sea Porque es algo práctico Esto no puede demorar Hasta que los señores Hasta que los actuales Consejeros Sean cambiados Esto tiene que tener La colaboración Del Consejo Nacional Electoral Porque son ellos Quienes que Tienen que investigar A sus funcionarios Y tomar la decisión Que está en el Código De la Democracia Y dice que Cuando una elección Fuera afectada Por Una 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 serie De factores La única manera De corregir Es Repitiendo Las elecciones También es inédita La situación Porque nunca Nunca ha pasado Un año Para encontrar Pruebas Pero el concepto El espíritu Es el mismo Si los Si 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 la Prefecta Del Guayas La Prefecta En funciones Del Guayas Como el alcalde Aquiles Álvarez Como los otros Que presentaron Están en funciones De manera Ilegítima Esos deberían Renunciar A eso Hay que A eso Hay que darle Una solución Y la solución Es convocar Un nuevo proceso Electoral Exactamente Que gane Y que gane Y que gane Fotos Ahora Que puedan ser Destituidos Ellos Yo 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 Realmente No sé Esto es inédito Esto es inédito Porque No se sabe Hasta qué nivel Estuvieron involucrados A los candidatos Porque a mí me parece Que es más Gente Que está inclusive Por debajo De los candidatos Que lo que hace Es Manejar Estos Estos Hilos Claro Estos Hilos chuecos ¿No es cierto? Para después Beneficiarse Y beneficiar A los que les ayudaron En el fraude Y por eso No lo mencionaba Ya Hay un ratero Un gran ratero Que está preso Que parece que era Una de las piezas Clave para todo esto Habrán otros rateros Dentro del CNE Impuestos Menores Que son los que Operaron con este señor Entonces Todos ellos Tienen que ser Llamados Presados A la justicia Pero ya En el tema electoral ¿Cómo salvamos esto? Este es un tema Que solo lo puede resolver El Consejo Nacional Electoral Y no se Y no se resuelve Por supuesto Con Juicios políticos A los vocales Porque eso va a quedar En nada Sino Con la Con la presión Con la presión Ciudadana Para que sean Los actuales Locales Los que Nos Den una solución Porque claro Uno comete Una El dejar El dejar El no hacer nada Cuando uno Cuando uno conoce De una irregularidad Es tan grave Como cometerla Yo sí creo Que hay una instancia Ahí Para una solución Inmediata Lógicamente La permanente La permanente Es una Una reestructuración Una reestructuración Del CNE Pero inclusive Un cambio En la ley Porque no puede ser Que Los miembros del CNE De los vocales Del CNE Pertenezcan O representen A partidos Políticos No tiene Sentido No pueden ser Juez y parte Pues La señora Tamaín Llegó Como cuota De Cachacuti Señor Pita Llegó Como cuota De Creo Señor Cabrera Llegó Como cuota Del Partido Social Cristiano La señora Estela Estela Cero Llegó Como cuota Del Correir Y La señora Nájica Que está Sustituyendo Al Este Excelente Ser humano Que es Luis Verde Soto Es la única Que parecería ser Independiente Pero Eso ya no puede Seguir Manteniendo Seguir Manteniendo Esa estructura Así es que Yo creo que Hay que Ponernos una hoja De trabajo Lo primero Que se repitan Las elecciones Que se Que se Profundicen Las investigaciones Aprecien A todos Los que Tienen que Estar presos Y que se Inicien Los juicios A todas Las personas Que Que Probaron Las elecciones Pero Pero Paralelamente Que se Organice Un nuevo proceso Electoral En la provincia De Guayas Y en todas Las provincias Que se Puedan Presentar Las pruebas Doctor Ahora queda Este precedente Pero es Indigno Debe ser No sé si Encontrar otro Eufemismo Para decir Pero debe ser Indigno Asumir Una Representatividad De manera Ilegítima Imagínense Ganar Un sueldo Representarlo Al pueblo Cuando se Sabe Que llegó Por fraude Y que fue Un fraude Flagrante En su momento Como usted Lo 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 Denunció Doctor Ahora El asunto Es Esto tiene Que sanearse Para Las futuras Elecciones Incluso Para la Consulta Pero El asunto Es Cómo lo Hacemos Cómo garantizamos Si están Los mismos Actores En Las instituciones Rectoras Del Sufragio Doctor Es Complicadísimo Pero Digamos Hay que dar El primer Paso Y el primer Paso Hay unos Chats En donde Se comunican Personas Esta señora Salazar Con el señor Muentes Ellos Tienen Que cantar Tienen que decir A quienes Dentro del CNE Pagaron A quien Estaban Beneficiando Por ahí Me parece Que tiene que estar La línea Investigativa De la Fiscalía A ver Por otro lado Tenemos una Elección del 21 de abril Por una consulta Ya Es una consulta Que no se puede perder El presidente No va No puede perder Esa consulta Porque ya El presidente Lazo Perdió la consulta Y hasta eso Pienso yo Que pudo haber sido Posible Porque él El presidente Lazo Que peleó Con todo el mundo Fue absolutamente Ineficaz Ineficiente Y Perdió una consulta Que debía haber ganado Pero ojo La pregunta La consulta Del 21 de abril El 21 de abril Involucra O contempla Unas nuevas funciones Entre otros temas Para las fuerzas armadas Que es a lo que más Le temen La La Terrible Organización Criminal Que se ha asentado Que se ha asentado O las terribles Organizaciones criminales Que se ha asentado En nuestro país Que son las del Narcopráfico A ellos no les conviene Que las fuerzas armadas Estén en la calle Entonces Ojo Con la consulta Ojo Con la consulta Hay quienes Podemos defender Los resultados Somos los ciudadanos Concurriendo a votar Estando muy activos Participando De Pedurías Ciudadanas Diciendo esto Justamente Advirtiendo Que bien podría Producirse un fraude Para que las organizaciones Terroristas No Sean Puestas En No No han sido Pues No han sido Exterminadas Aunque ha sido Realmente Un poco tiempo Pero el momento En el que fuerzas armadas Mantiene la posibilidad De estar Permanentemente Realizando Lo que ha hecho En estos últimos Dos meses O tres meses Entonces Las cosas En el país Se van a tranquilizar Van a Se van a continuar Más Tranquilas De lo que De lo que vivíamos antes No puedo decir Que totalmente Tranquilas Pero la participación De fuerzas armadas Es vital Ojo con eso Ahora Yo digo Hay dos Hay dos Hay dos Caminos El un camino Es el que está Manejando la fiscal Ella finalmente Llamará A Llamará Se indicará Una serie de personas Posiblemente En los próximos días Y finalmente Esas personas Van a ser juzgadas Y posiblemente Van a ir presas Por el derecho De fraude Electoral Por el delito De fraude Electoral Pero hay otro Camino Otra vía Y esta vía Justamente Es la electoral Y quien decide Sobre eso Es el consejo Nacional Electoral Y el tribunal Contencioso Electoral Entonces Necesitamos Del actual Consejo Lógicamente Ellos saben Que están Todos los ojos Del ecuador Encima Que nos den Una explicación Sobre las elecciones Seccionales Porque nadie No hay nadie más Que pueda hacer Si la asamblea Llama a un juicio Político Para que se den Explicaciones Eso va a quedar Solamente En el grito Político Desesperado Que hay una práctica Por eso necesitamos Que los señores Vocales Entiendan Que si es que No actúan Vaga No solamente Van a quedar Ante la reunión Pública Como cómplices Sino que Legalmente Inclusivo Esos pueden Ser considerados Cómplices De lo que se ha sucedido De lo que sucedió Porque ellos Tienen dentro De sus obligaciones La De controlar A las delegaciones De las diferentes Provincias Doctor Al tiempo De agradecerle Y Quisiera Concluir También Sumándome Al homenaje Al Señor Doctor Blasco Peñarrera Padilla 30 años Del pensamiento Político De Blasco Peñarrera Padilla Que agradecido Estoy por haberme Involucrado También Querido Doctor Entrañable Amigo Querido Amigo El doctor Enrique Ayala Mora Que ha participado A usted Entiendo Para nosotros Un poco Difícil Para mí Estir Allá Pero He seguido De cerca Y Muy Merecido El homenaje Al Querido Doctor Doctor Vasco Peñarrera Padilla Yo le agradezco Muchísimo Por su palabra Realmente fue un acto Un acto Muy emotivo Muy emotivo El acto Mire El acto como tal Fue organizado Bien dicen que Mientras uno Con menor organización Salen las cosas Más espontáneas Salen mejores ¿No? La Universidad Andina tuvo la gentileza De Iniciar este proyecto Hace siete años Ya Hace siete años Enrique Le propuso A mi padre Que Haga una Selección De sus principales Artículos De la revista Vistazo Y así Y lo hizo Y de hecho En la parte final Me pidió que yo Eh Una Una lectura Porque él consideraba Que el libro Estaba demasiado Amplio En como Casi quinientas páginas Es Muy difícil Tracar un artículo De mi padre Porque todos Todos Estaban tan bien Estructurados Tan bien Fundamentados ¿No? Que hice lo que pude Pero realmente Fue muy poco Al poco tiempo De esto Mi madre Adorada madre Le encontraron cáncer A mi madre Y que finalmente Mi mami Falleció Hace dos años Y medio Y En ese tiempo Lógicamente Pues mi padre Se deprimió Muchísimo Mi mami Fue el amor De su vida Eh Y Las prioridades Fueron otras Fue el cuidado De mi mamá Así es que El libro Como que quedó Ahí en un segundo plan Porque ya nos habían enviado Los Los machotes ¿No? Las pruebas Luego de eso Pues Mi padre Está Físicamente muy bien Pero tiene algún Deterioro Por unos Inicios de Alzheimer Entonces Enveja y ala Me pidió que sea yo Quien Haga la última revisión Y eso Más o menos Desde hace un año y pico Realicé la segunda revisión Le entregué a Enrique El libro Y Él tuvo la gentileza De Más o menos Seis meses después Llamarme y decir Mira Blasquito Estamos listos con los libros Ven a almorzar A la universidad Fui a un almuerzo Junto con mi hermano Rafael Modesto Y ahí planificamos El acto Ahora le di Y por eso le decía Lo espontáneo Del Del De 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 El libro Es algo que nosotros Jamás vamos a olvidar Yo digo Ni mi padre Ni las personas Que estuvimos presentes Porque fue el homenaje A un hombre Que dedicó su vida A la Al servicio Público Servicio público Como político Servicio público Como embajador Servicio público Como Como concejal Y Lo hizo De la mejor manera Como 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 Pudo hacerlo Y es un orgullo Para quien Para mí Que llevo su nombre Pero para todos nosotros Que ese es El mayor tesoro Que nos ha dejado El poder caminar Con la frente En alto Por todas las calles De nuestro país Sabiendo que somos Que provenimos De una familia Que no tiene millones Pero que lo que tiene Es Una Inmensa Un Inmenso saldo Moral Moral Y Y eso Como le digo Nosotros Nosotros Vivimos de nuestro trabajo Siempre lo hemos hecho Igual que mi padre Vivimos de 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 trabajar En En lo que nos apasiona Yo Como Le vuelvo Le vuelvo a repetir Yo estoy apasionado Por la transformación Productiva del Ecuador Que sé que es posible La zona 7 Loja Es una Es una zona Extraordinaria Como esta zona Centra La que estoy ahora Así es que Seguiremos Trabajando Nuevamente El homenaje Estuvo muy lindo Y ojalá Mire Ojalá Hemos pensado Porque nos han escrito Amigos muy queridos Por decir De 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 Machala De Chone Son sitios que fueron De loja no se diga Pues no Sitios en los que mi padre Tuvo tanto cariño Vamos a ver si es que Con la Universidad Andina Podemos organizar Unos pequeños Unas pequeñas Presentaciones Del libro De mi padre Para que él haga Una última visita A su país tan amado Un abrazo grande Doctor Estoy muy agradecido Quedo muy agradecido Le ratifico Mi agradecimiento Por la posibilidad De desarrollar Esta entrevista Nos hablaremos Otro momento Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Un gran abrazo